¿Qué es el Tribunal Electoral? Como personas igual que todos nosotros de primer nivel, sin embargo los tiempos no se dieron para una reforma, eso no lo manejamos nosotros, eso es una potestad que tiene exclusivamente el poder legislativo. Nosotros acudimos en tiempo y forma a las invitaciones, de hecho propusimos que se hiciera extensiva lo que es extender los derechos políticos electorales de los ciudadanos y sobre todo residentes en el extranjero. Es algo que no podemos perder de vista porque tenemos que expandirle sus derechos y que en lugar donde estén lo puedan ejercitar sin ninguna traba, sin ningún requisito adicional para que puedan expresarse y decidir quién gobierna en Durango. Eso es de vital importancia, no quitamos el dedo del renglón, pero no quiero interferir en competencias que no me corresponden, eso es exclusivamente del poder legislativo, que ellos son los que marcan la agenda y estaremos atentos para comparecer el día y hora que nos citen ellos con la mejor intención de implementar estos mecanismos que beneficien al ciudadano migrante. Gracias. Gracias.